Bueno, avísame. Bueno, bienvenidos a todos, unos valientes que han venido un día como hoy, porque ustedes saben que ustedes son el 8 o 9% del alumnado, de manera que los felicito por haberte dio el valor de venir. Les vamos a hacer una clase breve, para no ser pesados, pero vamos a aprovechar el tiempo ya que vinieron. Estamos frente al único monumento de quién? ¿De qué autor? Rodén, ¿no? El único monumento original de Rodén que tenemos en Argentina es el que están viendo, que es el monumento a Sarmiento. ¿Alguien se acuerda de Rodén, que era tema del parcial? ¿A qué periodo de la escultura del siglo XIX pertenece? ¿Cómo? Al impresionismo. La última fase de la escultura del siglo XIX, cuando los escultores, ante la llegada de la fotografía, ya no se trataba de retratar con fidelidad al personaje, sino que se buscaba qué cosa? El carácter psicológico. Muy bien, el carácter psicológico, reflejar el aspecto psicológico. Y Rodén justamente quiso retratar a un Sarmiento impulsivo, apasionado, sin importarle la fidelidad al original. Cuando un escultor no tenía la competencia de los fotógrafos, era fácil retratar a un prócer, ¿no? Nadie fotografió a Belgrano, nadie fotografió a San Martín, entonces el artista tiene más creatividad. Pero el problema viene cuando llega la fotografía, y ahí la gente, que está acostumbrada a ver a un personaje a través de una publicación, viene la polémica si es parecido o no físicamente. Y ahí vino la gran polémica cuando se inauguró este monumento, que la gente se enojó mucho, le consideró que era una ofensa hacia Sarmiento. Recuerden ustedes que cuando no había Facebook, no había televisión, no había Internet, los monumentos públicos eran hitos que convocaban una gran cantidad de público. Aquí se convocaron 20.000 personas cuando se inauguró este monumento, que fue el 25 de mayo de 1900. Pero la controversia vino, lo digo para los que estudian diseño y diseño multimedia, la controversia vino porque ya estaba la fotografía instalada. Entonces, después se hicieron otros monumentos a Sarmiento con fidelidad, digamos, de carácter realista. Fíjense que el monumento a Sarmiento está conformado por tres puntos, por tres volúmenes, ¿no? Tenemos una plataforma o basamento que es de granito, el granito es un material muy distinto del mármol, porque tiene una, si lo vemos con un microscopio, tiene una granulometría mucho más cerrada y mucho más duro. Por eso ustedes lo usan para, por ejemplo, la mesada de cocina, ¿no? Para los adoquines de la calle. Entonces, el basamento es un bloque de granito. Después viene el pedestal. Y acá el pedestal, acá que tenemos el compañero italiano, el pedestal es un mármol italiano que viene del centro norte de Italia, ¿no? De la región en donde está ubicada Massa Carrara, ¿no? El mármol blanco de Carrara es muy famoso entre los escultores porque tiene una granulometría más abierta, es más maleable, entonces se puede hacer talla directa. Ahora, fíjense que lo que está en el pedestal es una alegoría. ¿Alguien recuerda a qué le llamamos alegoría? ¿Qué es una alegoría? Lo que acompaña al monumento. Lo que acompaña al monumento y es un concepto abstracto que lo representamos con una figura humana. Por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la Constitución Nacional, que lo tenemos representado en el monumento que está detrás de ustedes, concepto abstracto que para que la gente lo comprenda mejor utilizamos imágenes, ¿no? Fíjense que la imagen fue muy importante a lo largo del tiempo, no solo hoy con Facebook la imagen es...